¿Cómo elegí el posgrado de filosofía en esta universidad por dos razones fundamentales? La primera de ellas es porque me otorgó una beca a la universidad y en segundo lugar porque me parece que el programa del posgrado que estudio es interdisciplinar y eso me ha dado a mí la posibilidad de desarrollar ciertos temas que en otros lugares no sería posible. El ambiente que se desarrolla en el posgrado en el que yo estudio es muy fraterno y de respeto. Habemos personas de diferentes contextos, edades y siempre hay una actitud de respeto y de participación en las clases. Estudiar en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México es una gran experiencia. Les animo a que se acerquen y conozcan toda la oferta académica en posgrados que ofrece la Iberoamericana. Sus posgrados son de excelencia académica y además una formación humanística con desarrollo de pensamiento crítico cercano a las necesidades de nuestra sociedad.